Música Para septiembre vamos a tener una salida especial para Fiesta de la Flor en Escobar va a ser el domingo 28 de septiembre desde el Trébol en Busse Micama con Servicio Bordo y Coordinación es una salida que se va a combinar con el Puerto de Frutos en el Tigre así que muy lindo día para pasar todo un día haciendo por un lado lo que es Fiesta de la Flor en Escobar con la entrada incluida y un paseo por el Tigre visitando Puerto de Frutos para que la gente pueda recorrer todos sus negocios y además poder disfrutar de lo que es el Delta el importe por persona es de 499 pesos que se puede abonar en 6 cuotas sin interés con la Espresca Plus nos pueden consultar en la avenida Libertad 125 nos pueden llamar al teléfono 42678 o nos pueden escribir a turismo arroba mutualtai.com.ar Gracias por ver el video ¡Gracias!